¿Qué pasa gente? ¿Cómo estás? Yo soy Quien Día, bienvenido a un nuevo vídeo. Esta es la segunda vez que grabo este vídeo a las casi dos y media de la mañana. Quiero básicamente resumir lo que siento sobre lo que ha pasado en YouTube ahora mismo. Bueno, hablo en YouTube como si todo el mundo estuviese hablando de ello, pero... que... pienso que no deberían y a la vez pienso que sí, porque de verdad es un ejemplo a seguir lo que ha pasado. Hay una pareja de YouTubers que se llaman J.PeliRojo y Roel La Red. Tienen un canal individual cada uno, uno es J.PeliRojo y Roel La Red, y el otro es Vape. Voy a por ello, ¿no? Este canal ha subido un vídeo que se llama Algo de Paracaidismo, y el vídeo no tiene que ver nada con paracaidismo. Tiene que ver sobre la ruptura amorosa de ellos. Me di cuenta por este vídeo porque le puse un tuit a Ro relacionado a su último vídeo, y yo mencionaba algo de la boda de ellos, porque ellos estaban comprometidos. Y ella me contestó normal, o sea, me contestó normal, con corazones y todo, sin ningún problema, en Twitter, que me sigue, por cierto, luego voy a contar un poquito más la historia. Y una suscriptora, quiero creer, me dijo que cómo me atrevía a mencionar la boda cuando la habían dejado. Y digo, ¿qué estás hablando? Si el día de los inocentes ya ha pasado, o sea, a mí no me va a sacolar esa broma. Y me dice, no, no, mírate a su último vídeo, algo de paracaidismo. Y digo, no me lo puedo creer. Me meto, y nada más empezar, J.P.L. Rojo dice algo como, bueno, este título le vamos a poner así, pero queremos tocar otro tema muy diferente. Y ha sido como de, no puede ser, los pelos de punta, se me emocionan los ojos, no he llorado, casi. Pero ha sido como de, wow, de verdad, me ha chocado esta ruptura mudosa. Algo que también me ha parecido una coincidencia, es que han durado 12 años, que 12 es mi número favorito. O sea, ha sido una casualidad un poco tonta, pero a mí esas cosas me llaman la atención mucho. Y yo veía a esta pareja de youtubers como una inspiración, ¿vale? Como os digo, tienen un canal que se llama Vape, es un canal que consiste en blog diarios, comparten su vida diaria sin ningún problema. Y ahí yo veía una inspiración, una inspiración a ser feliz, yo veía un motivo por el que luchar, un motivo por el que algún día llegar al nivel de felicidad, donde estaban ellos como pareja, con amigos, obviamente a su alrededor y todo. Y yo siempre lo vi como una inspiración. Esta pareja para mí siempre fue una inspiración, fue un ejemplo a seguir, y ahora más todavía. O sea, eso es algo que quiero recalcar. O sea, han subido un vídeo hablando de una ruptura amorosa de 12 años, una relación que vale oro, y ha valido oro, y siempre valdrá oro. Y en lugar de poner un título que perfectamente podría haber llegado al millón, a los dos millones de visitas, con un título tipo, la relación ha terminado, lo hemos dejado, el final de una etapa, o algo así. Han puesto un título que, o sea, el título es algo de paracaidismo. O sea, es un título que cuando yo lo vi dije, yo no voy a ver el vídeo, porque a mí no me interesa el paracaidismo. Y encima vi que duraba media hora y dije, no voy a ver media hora de paracaidismo, obviamente. Pero, o sea, ¿sabéis? Han usado un clickbait sano, ¿vale? Yo estoy cansado de ver en YouTube a youtubers poniendo, oh, me rompo la pierna, me sale un ojo de la cara y rebota contra la pared. Y cuando vuelve a mi cara, mi madre se enfada y mi novia me deja. No me jodas con ese contenido basura, tío. Y luego te metes en el vídeo y no pasa una miércoles de lo que dice en el título. Pero luego tú te metes aquí y tampoco pasa nada de lo que dice en el título. No hablan de paracaidismo, pero es un clickbait sano, ¿no? Es una manera de decir, oye, no venimos aquí a ganar la millonada con este vídeo porque no nos gusta hablar de lo que estamos hablando. Venimos simplemente a compartir algo de nuestra vida que creen, ellos creen que deberíamos saber como seguidores de su vida diaria a través de ese canal de YouTube, Vape. Voy a por ello. Mirad, para resumir básicamente por qué los admiro tanto, bueno, yo los conozco desde hace mucho tiempo, a los dos. Yo fui de los primeros suscriptores de Ro en la red porque yo seguía el canal de Vape antes de que Ro en la red saliese en YouTube. O sea, también seguía JPY Rojo desde que tenía más o menos los mismos suscriptores que tengo yo ahora, que es una locura, entre 20.000 y 30.000. Porque ganó un concurso en YouTube Next Up y yo me acuerdo cuando hacía sus vídeos en ese piso de Madrid. Bueno, era una casa de Madrid, me enteré después. Me gustaba mucho cómo se veían las luces, cómo él hacía todo con los instrumentos y hacía música y tal. Me encantaban sus vlogs. Y desde entonces lo sigo. Estoy hablando de años. O sea, cuando ganó JPY Rojo el YouTube Next Up. JPY, si estás viendo esto, ojalá. Tú sabes que ha pasado mucho tiempo. Pues desde ahí te sigo, amigo mío. Y fue, bueno, ha sido una etapa increíble el haber visto cómo han crecido en YouTube, cómo Ro empezó con cero suscriptores y ahora tiene un millón y medio, un millón y cien mil, si no estoy mal. Y JPY Rojo igual. Entonces ha sido muy bonito. Y claro, yo los veía como una pareja a seguir, un ejemplo a seguir, una admiración total. Porque en esos 12 años de relación han pasado por tantas cosas y algunas de ellas hemos sido privilegiados de poder verlas a través de la pantalla de YouTube. Me acuerdo cuando tuvieron una relación a distancia, básicamente, Ro se tuvo que ir a Holanda a estudiar y JPY Rojo se quedó en Madrid. Creo que estuvieron como dos años separados, pero obviamente se veían cada X tiempo. Y tengo dos recuerdos muy bonitos. Uno es que hay un vape, un vídeo, un blog diario de ellos en el que JPY Rojo se graba hablando con Ro por videollamada y sale Ro llorando un poquito porque estaba mal y tal. Pues, bueno, tenemos muchos motivos, ¿no? Para estar mal, obviamente. Y JPY Rojo la intenta animar y nos dice a través de la cámara que la animemos en los comentarios y todo eso. Y es muy bonito, ¿no? Porque representa lo que es una relación a distancia, básicamente. Luego hay otro momento que ese es el que nunca se me olvida. Que es JPY Rojo en un vídeo diciendo, oye, me voy a ir a Holanda a ver a mi novia unos días, a Ro, porque está mal y necesita que alguien la apoye y, obviamente, quién mejor que su novio. Y va a ir a Sorprende, ¿vale? Que es lo mejor va, le llega de sorpresa. No sé si Ro lloraba de felicidad, pero bueno. Es un momento súper bonito porque es como... Es un plan de la nada, ¿no? Tipo, mi novia está mal, ¿sabes qué? Dejo todo tirado, dejo mis proyectos por unos cuantos días y voy a verla, que ella es mi prioridad ahora mismo. Oro. Oro. Eso es oro puro. Esos vídeos son bonitos, son admiradores, son un ejemplo a seguir, de verdad lo digo. No me voy a cansar de decirlo. Sobre todo porque yo he tenido el placer de conocer a Ro en la red. Yo la conocí cuando hice una quedada aquí en Inglaterra, de ahí a que me sigan Twitter. Y la conocí cuando tenía entre 200.000 y 300.000 suscriptores y no estoy mal. Y bueno, era una chica que desprendía alegría. Era Jess, ¿no? Una chica que desprende alegría, confianza, comodidad al hablar con ella. Vamos, hablaba conmigo así de tú a tú, como si nada. Había más personas y hablaba con todos. Se sentó al lado mío en la mesa, me sentí privilegiado y todo. Hablábamos de todo tipo de cosas, nos reíamos. Era una chica súper humilde, o sea, me sorprendió tanto la humildad de ella que dije, wow, quiero ser como ella. Y desde entonces siempre pienso que si algún día llego a ser exitoso en YouTube, tengo que ser como ellos. Humildad ante todo. También queda recalcar que en este canal de vídeos diarios que tienen como pareja, que no se sabe lo que va a pasar con ellos, pero obviamente pues ya no va a ser lo mismo. Yo salgo en un vídeo, ¿vale? En un vídeo que han visto casi 200.000 personas o más, no me acuerdo. Salgo en un vídeo haciendo la intro como de 15-20 segundos porque en la quedada que hizo Rob en Inglaterra se dejó la cámara en el panel en el que estábamos todos tomando algo. Bueno, era como una especie de cafetería. Y yo cogí la cámara con la que ella grababa y grabé la intro como la hacía ella y J. Pelirrojo. Y J. Pelirrojo, a la hora de editar, que era el que editaba esos vídeos, decidió dejarme, decidió dejarme hasta, tengo que decirlo, voy a dejar ese vídeo en la descripción para que lo veáis, decidió poner mi canal en la descripción. O sea, ¿qué youtuber le da patrocinio a un canal que en ese entonces yo tenía 100 suscriptores? Nadie. ¿Qué es eso? Humildad. Eso es sinónimo de humildad. Lo que hizo Rob, cómo se comportó con nosotros, que me acuerdo que Rob y todo quería pagarnos a todos la bebida que nos pedimos. Y yo y otro chico le dijimos, oye, relájate, hombre, no te pases, hombre. Deberíamos invitarte hasta nosotros a ti. Y ella, no, me da pena, tal. Y bueno, cada uno se pagó lo suyo. Pero ella nos quería invitar y fue como de, wow, no, tranquila. Humildad, humildad. Muy, muy, muy bonita su personalidad. Y J.P.L. Rojo, al poner mi canal en la descripción y al haber editado el vídeo de manera que yo saliese también en la intro, fue tipo, qué humilde, ¿no? Una pareja muy humilde, me encantó ese detalle. Tanto la quedada de Rob como la edición de J.P.L. Rojo en ese vídeo. Para ir concluyendo, mucha gente a lo mejor ha visto a esta pareja. Porque hay un vídeo de ellos que se hizo muy viral, que es La Pedida de Mano. De matrimonio que hizo J.P.L. Rojo a Ro en la red. De ahí a que yo sacase el tema de la boda y todo eso. En Twitter, porque bueno, Ro nos dijo en la quedada que nos iba a invitar a la boda y tal. A todas las personas que fuimos aquí en Inglaterra a su quedada. Y J.P.L. Rojo le pidió la mano. Le puso un anillo a Ro en este dedo, de hecho en el dedo corazón. En Disneyland París, ¿no? Este parque de atracciones súper famoso de París. Y bueno, también os voy a dejar el vídeo abajo. Pero para resumirlo, esa quedada ha sido top 1, pedidas de mano. De muchos vídeos de Facebook, de Instagram y etc. Se hizo muy viral porque bueno, consiguieron que el parque de atracciones tan famoso de Disneyland estuviese vacío solo para ellos. O sea, y bueno, también consiguió que con luces se viese en una especie de castillo la frase, Ro, ¿te quieres casar conmigo? Entonces, como os digo, increíble, increíble, increíble. Bueno, yo solamente quería hacer este vídeo para expresar que esta relación me ha dolido. Que esto haya acabado, que haya acabado esta etapa de amor entre ellos. O sea, soy un ejemplo a seguir y como os digo, yo me puedo sentir un poco identificado ahora mismo con los vídeos de cuando ellos estaban a distancia. Digamos que estoy pasando por algo por el estilo, ¿no? En algo a distancia. Y entonces, pues yo me sentía muy... O sea, en ese momento no me sentía identificado. Pero ahora que han terminado, me acuerdo de esos vídeos, de los recuerdos que he dicho antes de cuando estaba uno en Holanda y otro en Madrid. Y digo, wow. Esos ejemplos, esos vídeos eran un ejemplo a seguir para mí, ¿no? Entonces, claro, ver este tipo de cosas es como de qué pena. O sea, da pena. Obviamente el final de algo tan bonito te da pena. No tanto como la que tienen que sentir ellos ahora mismo. O sea, Ro pobrecita en el vídeo llora y todo. Intentando, pues, decir que ya se ha acabado esta etapa. Tengo que decir que sigo flipando. O sea, yo los veía como una pareja. Digo, nunca van a romper. O sea, es imposible. Es que es imposible. Bueno, yo solamente quería decir que... Que bueno, que es una pena, obviamente. Pero que ánimo a los dos si estáis viendo esto, que sería muy bonito. Sería algo guay que lo hubieseis. Porque obviamente yo no he vivido ni la mitad de cosas que habéis vivido vosotros. Pero bueno, simplemente deciros que yo sigo apoyando individualmente o en conjunto. Nunca va a acabar esa admiración por vosotros que yo tengo. Ya sea en pareja, ya sea individualmente. Y nada, que sepáis que me habéis animado muchos momentos. Me habéis como quedado un motivo más por el que luchar, ¿no? Que era algún día vivir alguna de las experiencias que habéis vivido vosotros. Y yo creo que eso es todo. Chicos, chicas, la moraleja es que todo tiene un principio y un final. Lo importante es saber acabar y vivir desde el principio hasta el final al máximo posible, ¿no? Porque yo no conozco ninguna relación hoy en día y me incluyo que haya terminado bien. Y aquí tenemos un ejemplo de que se puede. O sea, de por sí teníamos un ejemplo de que las relaciones a distancia se puede porque ellos ya estuvieron a distancia como dos años y consiguieron pasar ese momento. Y ahora tenemos otro ejemplo de que se pueda acabar una relación bien, o sea, con broche de oro, aunque suene irónico, pero sí. O sea, como os digo, solo admiración, un ejemplo a seguir, humildad. Esas son las palabras y frases que se me vienen a la mente cuando pienso en Ro y JP. Y nada, de verdad lo digo, si estáis viendo esto, JP y Rojo y Ro, ánimo y recordad que sois los mejores y eso nunca va a cambiar. Yo sé que en día espero que este vídeo os haya hecho pensar a las personas que ya conocíais a estos youtubers y os ha afectado esa ruptura tanto como a mí. Y pues espero que te hayas sentido un poquito como en un rincón de tu casa, ¿no? Como diciendo alguien que no entiende, alguien que sabe lo que se siente. Y si no, pues solamente decirte que es una pareja que admiro mucho y que me ha dolido que hayan roto, pero para adelante, ¿no? Obviamente si ellos van a seguir luchando para ser felices, nosotros también. No es algo que nos vaya a hacer quitarnos la vida o algo, pero obviamente afecta, ¿no? Porque era algo que admirábamos. Bueno, yo admiraba esa relación, por lo menos. Y nada, eso es todo. Recordad que hay que soñar en grande, luchar por vuestros sueños y siempre, siempre ser humildes. Nos vemos en el próximo vídeo y hoy no me voy a despedir diciendo peace out. Voy a hacer una conmemoración a ellos y voy a despedirme diciendo sed felices. ¡Gracias!